Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, hasta que el ayuntamiento de Hermosillo cumpla con sus obligaciones de equipar a sus empleados continuarán las manifestaciones pacíficas por parte de los sindicalizados, declaró Salvador Díaz Holguín. El líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, reiteró que trabajan con deficiencias, ya que no cuentan con suficientes carros recolectores de basura, maquinaria y equipo de bacheo, así como utensilios de limpieza en general. Darle a conocer al ciudadano, que es una administración que ha estado mintiéndole, que ha utilizado a los medios de comunicación para dar información equivocada y nosotros tenemos que venir a las calles y decirle la verdad al ciudadano, esa es la realidad, manifestó. El equipo ideal para tener un servicio digno de recolección de basura, sostuvo, se requieren de 80 carros, y hasta el momento solo funcionan 39 de una flotilla de 70 unidades. Díaz Holguín sostuvo que a los trabajadores sindicalizados se les descuentan deudas con empresas prestadoras de servicio, pero el Ayuntamiento de Hermosillo no realiza los pagos, ocasionando que no puedan solicitar nuevos servicios o prestaciones. EXPA, DOE, ABR, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta